Música Dios mío ¿Por dónde empiezo? Estoy muy mal, doctor Sí, está terrible, está terrible, Babi Dios, se lo dije No, pero no se preocupe que está en buenas manos ¿Le vas a echar cremita? ¿Quiere cremita? Ajá Ah, yo le iba a echar aceitito Bueno, lo que usted quiera Cremita, aceitito, lo que sea Música ¿Qué usted cree, Jiménez? Formación de un coágulo de sangre en un vaso o en el corazón Trombosis ¿Usted cree, Pení? No, usted cree, no La única posibilidad Déjame ver Déjame ver Déjame ver ¡Tarón! ¡Vos! ¡Sí! ¡Vino! ¡Ero! 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 Bueno, aceitito, no sé si era Ero No, no se me asuste si el aceitito está un poquito frío No, no, no importa, a mí me gusta frío ¿Sí? ¿Le gusta frío? Sí ¿Por qué? Porque el frío tonifica el músculo y lo pone duro Sí, eso es cierto, lo pone duro Yo tengo el músculo ahora mismo que está que se quiere partir en dos ¿Qué dice, doctor? No, 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 no me haga caso No me haga caso, este, va Bueno, aceitito A usted le gusta suave babi o más durito? Deme duro ¿Cómo? Deme duro, doctor ¿Duro? Sí, doctor Ay, le gusta dura, te digo duro Ay, qué rico Bir de la caridad Ay, qué rico Duro, sí, duro Sí, más duro, más duro Sí, sí Ay, qué rico, doctor Ya, disfruta, disfruta Ay, sí Tengo el músculo ya, pero... Ay, ahí me duele, doctor ¿Dónde? ¿Aca? Sí, más abajo Más abajo Más abajo todavía Un poquitico más para abajo Un poquitico más que esto? No, no, no Debe ser aquí entonces la parte de... ¿No tiene nada que tomar, doctor? Eh... ¿Cómo, cómo es? Eh, no sé, algún vinito, algún champán ¿Y eso por qué? ¿La relaja más cuando toma un vinito y eso? Uh-huh Claro, claro, claro Permite entregarse completamente al mensaje, digo, ¿no? Este, no, no, no tengo, pero si quiere, cuando termine aquí la llevo a tomar donde quiera, lo que quiera ¿Qué digo, doctor? No me da caso, estoy pensando en voz alta No me da caso Ay, qué rico ¿Está rico, sí? Sí Sí, está rico Sí, 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 sí Ay, qué rico Oh, sí, 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 sí Ay... Ay, qué rico, doctor Ay... ¿Cómo debe estar eso? Ay, sí, yo estoy más preocupada Ay... ¿Por quién? Mmm... ¿Cómo que por quién? ¿Por Babi? ¿Tú me estás oyendo los gritos que está dando a esa muchacha? Ay, qué rico Ay, ay, ay... Se ve que tú no pasaste a la universidad de la calle, ¿eh? Si hay alguien por el que hay que preocuparse aquí es por el doctor, no es por Babi Ay, no, por eso no ¿Qué te estoy diciendo? Dios mío Doctor, ya me estoy relajando ya Ay, qué bueno que se está relajando ya Tienes una mano divina Sí, sí, gracias Sí Menos mal que usted está relajada porque yo sí tengo una tensión Bueno, si quiere cuando terminemos yo le doy un masaje No, no, no Usted me está rechazando de esto No, no, no Sí, te quiero decir, no, no, no A ver, que no va a solucionar nada porque yo soy tenso así por naturaleza, ¿me entiendes? No, de verdad, sí Doctor 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 Dígame el nombre, volvió Babi, el nombre es Babi Babi es el nombre, yo le estaba dando un masaje a Babi, y me decía duro, doctor que me gusta con aceite con cremita ¿Pero qué masaje ni qué masaje, doctor? Le estaba dando un masaje a Babi. Le estaba dando un masaje a Babi y yo ahí. Usted entró y salió con un tiro y cayó redondo. Usted no dio ni masaje, doctor. No, pero si Babi estaba sin ropa, así sexy. Yo le estaba dando un masaje. Y me agarró por la copata así. Pero no ha sido su sueño, doctor. ¿Qué masaje ni masaje? Entonces estaba soñando, me desmayé. ¿Pero en qué tiempo tu desmayado más o menos? Como 10, 15 segundos. Mira, si Babi está medio encuera, ¿no, Javier? Sí, mira cómo estoy, doctor. Ay, no, pues no. Niña, te odio desmayarte. ¡Tápate por tu madre! ¿Y ahora quién me da mi masaje? A mí me dicen el experto en Asian Massage. ¿En serio? Camina para que tú veas lo que es amor de mulato, dale. ¡Giménez! Después de Babi voy yo, estoy marcando. ¿Estás piccando?